Soy de Gómez Palacio Durango Y pude representar tanto mi familia, mi país, mi cultura, mi tradición, mis raíces Adiós A la superestrella, el ídolo. Esta es mi pasión, mi vida, mi energía, esto es mi vida. Like a shadow of dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Go on, just do what you do. And it hurts. As I bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed. As I bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed. Let me bleed. Let me bleed. Oh, 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 let me bleed. Gracias por ver el video